¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Por qué coño tardabais tanto? Ah, joder... He tenido un problema con los rehenes. Antonio, tú te tenías que encargar de ellos. ¿Qué coño ha pasado? Ha sido culpa del chaval. Nos estaba quieto y te lo he tenido que romper la nariz. ¿Qué? Dicimos que nada de Valencia, joderte. ¿Qué vas? ¿Qué querías que hiciese? Dejadlo, chavales. Que algo bueno teníamos que sacar de aquí. ¡Nos hemos forrado, somos ricos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, por lo menos podré cambiar de coche y no tener esta puta mierda. Bueno, un coche y unas vacaciones y una casa. ¡Eh, tú! He visto que has comprado chicles. ¡Dámelos! ¡Vamos! ¡Callaos! ¿Oís eso? Oír el qué? ¡Mierda! Oír el qué? ¡No sigue la policía, gilipollas! ¿Cómo nos han encontrado tan rápido? A alguno de los rehenes. Me habrá llamado. Ya estabas ahí dentro. ¡Joder! Más seguridad de quitarles a todos el teléfono. Claro, eso es lo que se supone que tienes que hacer. Bueno, ahí están. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Más, tú primero. Más, tú primero. Joder, ¿qué han dado? Rápido, tápale la guía Vamos, coño Que se nos desancra Eh, eh Hemos despistado a la policía Buen trabajo, Neco Sí, señor Dame toda la pasta Vale, vale Vamos, todo Vamos, la pasta ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Para el coche ¿Qué coño estás haciendo, Frank? Para el puto coche ¿Qué cojones estás haciendo? Baja la puta pistola Baja del coche No me voy a bajar del coche Eso me va a rincos Bájate del coche, he dicho No me pienso bajar del coche Bajaos del coche Los dos Vamos, abre la puerta Al suelo ¡Al suelo! ¡Al suelo! No me voy a bajar del coche 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 Gracias por ver el video